¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Niantic ya está expulsando a los tramposos Ha comenzado a castigar los hacks de Pokémon GO Seriamente, los jugadores baneados pueden recurrir a un formulario Y es que la amenaza se ha cumplido y los desarrolladores de Pokémon GO Han comenzado a banear a los primeros usuarios Como ya os adelanté hace unos días, Niantic ya se ha puesto en marcha Y bueno, el sistema de expulsiones va a ser muy duro Ahora en adelante se encargará de evaluar a los usuarios de Pokémon GO Para determinar si están jugando de forma legítima O si por el contrario están haciendo uso de herramientas externas Con la intención de obtener beneficios en su partida El objetivo del estudio no es otro que el de ofrecer una experiencia De juego justa, divertida y legítima para todo el mundo Castigando con el baneo, sobre todo el baneo permanente A todos aquellos jugadores que hagan un mal uso del juego Manipulen su ubicación de algún modo Utilicen cualquier software ajeno A los desarrolladores oficiales de las aplicaciones para móviles Lo dicho, Niantic parece haber cumplido la amenaza Y ya está expulsando a los primeros usuarios Cuya única oportunidad para recuperar su partida Será la de recurrir a través de un formulario Que la compañía ha habilitado para tal fin Así que, pues bueno Si has utilizado alguna aplicación de terceros Date por jodido tarde o temprano ¿Consideras acertadas las medidas tomadas por el estudio? Pues bueno, no lo sé Sinceramente, decidme vuestra opinión Y nada más Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao